Prometidos deuda, hace dos semanas que empezamos a hablar de la educación sexual integral. Tema importantísimo, tanto para padres como para chicos. No solo para tratar en la escuela, en todas las escuelas debería haber de educación sexual integral, sino también para charlar en casa. Y la especialista en esto es la señora María Emilia. Sí, que me gustas mucho. María Emilia, María. Me gustas mucho. Ya me he hecho representaria de este sillón divino. No sé por qué lo amasijo tanto. Sí, veo, veo. Me encanta, me encanta la sabiduría. Bueno, es mío, es mío. Llegaron tantas consultas. Yo quiero agradecerles muchísimo a las personas que están del otro lado y por supuesto al programa Orne, porque la cantidad de mensajes que llegaron a las redes, gracias a todo esto que estamos haciendo, para mí es fundamental, por lo menos que pensemos. Una de esas cosas, por ejemplo, una docente que me dijo, María Emilia, yo trato, trato, trato de bajar este tema, pero no me deja. No es que no la deje en la institución, en donde trabaja, sino que han habido algunos problemitas con los papás de los chicos y las mamás que asisten. Y me contaba toda esta problemática que seguimos poniendo sobre el tapete y decimos, está bueno saber los contenidos que se bajan en las escuelas, por eso es que estamos hablando de este tema hoy acá. ¿Qué contenidos reciben los chicos? Por ejemplo, de nivel inicial, que es con los que hemos empezado. Y nos faltaban, ya hemos hablado que hablan desde figuras y fotos, álbumes de fotos para que los chicos puedan ver los distintos niveles en su evolución. Etapa de la vida, claro, de la panza hasta que salieron y así. Exactamente, compañeritos, reconocerse y reconocer la diferencia de sus cuerpos, cómo va cambiando, fundamental. Claro, creciendo, exacto. Después, el embarazo, tema fundamental también porque hay algunos niños que te dicen y niñas que dicen, ¿eh, mi mamá? Exacto, mamá, vos estás embarazada, ¿por qué tenés un bebé en la panza? La pregunta, ¿cómo llegó? Entonces, también se habla de embarazo y exponían algunas mujeres embarazadas en distintos niveles de gestación. ¿Qué más? Después, obviamente, figuritas de los cuerpos y que podían hacerla con materiales que ellos tocaran y que ellos mismos pudieran poner cómo se auto percibían, que era fundamental. Y lo de reconocer emociones también vimos. Reconocer emociones también, estamos haciendo un leve repaso y, por supuesto, algo que era muy importante que era el tema de la adopción, que muchas veces uno no toca ese tema, pero es también un tema de origen de una persona. Y ahí también nos desarrollábamos la parte de familias. Y ahí la docente me decía, ¿qué importante es todo el bullying? ¿Por qué? Porque si yo reconozco que hay distintos tipos de familias en donde hay distintas personas, a mí, yo no tengo que bullyingar a nadie, simplemente tengo que aceptar la diferencia. Porque en esa diferencia es donde nos encontramos. Y un tema muy importante que es, para finalizar la primera parte, en donde este cuadernillo que hay en las imágenes que traje para que pudiéramos ilustrar, hay una etapa, está la etapa del primer cuadernillo que recibimos las docentes y los docentes para poder trabajar con los más chiquititos. Cada etapa tiene un cuadernillo, Orne, así que cada etapa tiene un contenido especial para esa etapa evolutiva, ni antes ni después. Por eso, los primeros añitos lo que hacemos es que se reconozcan. Y una de las tareas para terminar el contenido de la primera parte, que es fundamental, es cuando trabajamos con obras de arte. ¡Ah, caramba! ¿A que no te la tenías? No. Se trabaja con obras de arte. ¿Por qué? Primero, el arte está reconocido en la sociedad y en la cultura. Vos ves un desnudo en arte y vos no vas y decís, ¡ay, censurémoslo! No se puede mostrar esto, no, 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 delete. No, el arte está reconocido en la sociedad y podemos trabajar, por ejemplo, en el cuadernillo. Te dicen varios autores argentinos, sobre todo, para que también podamos reconocernos a nosotros como país con cultura, ¿sí? Con base cultural. Entonces, ¿qué hacemos? Hay algunas imágenes que también están sugeridas, ¿eh? Que muestran por ahí desnudos, cuidados, ¿sí? Entonces, se le pregunta a los más chiquititos, bueno, esta es una obra de arte, esto lo pintó un señor o una señora. ¡Ajá! ¿Y por qué crees que el cuerpo está así? ¿Y por qué crees que el cuerpo está así? ¿Y cómo está esta señora? ¿Cómo está su cara? ¿Está relajada? ¿Qué sentimiento creen que tiene? ¿Y la ven incómoda? No, sí. Entonces, empiezan a desarrollar con distintas preguntas. Reconocer en el otro. Reconocer, sobre todo en una obra de arte, ¿sí? Obviamente, no, se sugiere y se avisa también en este cuadernillo en donde se cuidan todos estos conceptos que no se elijan el docente en cuestión y el adulto, no elija alguna foto de algún niño o una foto donde aparezcan desnudos de niños en ese arte, que también hay un montonazo o que sean directamente desnudos cuidados, ¿sí? Y te propone algunas obras, lo cual está buenísimo porque los chicos no solamente aprenden a naturalizar los cuerpos, sino que además aprenden cómo eran los cuerpos y qué se esperaba en distintas épocas. Por ejemplo, ahora la mujer y el varón hay ciertos estereotipos. Bueno, había estereotipos en distintas épocas, de distintas formas. Claro, que la mujer solo tenía hijos y por eso los padres eran grandes. Exacto. Entonces, esos estereotipos se fueron yendo. O sea, que esos estereotipos no sirven. Entonces, en definitiva, lo que aprendemos es a que no haya estereotipos, no haya discriminación, no haya bullying, naturalizamos el cuerpo, aprendemos sobre arte y cultura. ¿Te das cuenta que si hablamos de la educación sexual integral, ORNE, no vamos puntualmente a lo genital, sino que vamos hacia una integración de conceptos fundamentales para que una persona se forme? De eso se trata. Entonces, las docentes que me escribieron, y los docentes, muchísimas gracias, los papás y las mamás, llenos de dudas, también muchísimas gracias, lo que intentamos es de construir otro tipo de sociedad. Estamos intentando reconstruir conceptos, porque los que traemos son obsoletos, ya no sirven. Y necesitamos hacerlo primero desde casa también, y también reforzarlo en la escuela. Me contaba una docente de las que me escribió que habían tratado de hablar de bullying, cuatro horas hablando de bullying, ORNE, en el medio del aula. Todos los chicos así cuatro horas, ¿entendés con el concepto de no más bullying? Porque se había desarrollado un problema, una problemática entre dos nenes, se habían peleado físicamente, ¿no? Cuando desarrollaron el tema, cuatro horas hicieron actividades, los chicos salieron, sí, no hay más bullying. Cuando salieron, estaban los papás de esas criaturas peleándose. Entonces los nenes miraban como diciendo, ¿en serio? Cuatro horas haciendo un trabajo, y mirá lo que me están enseñando mi papá y mamá. Entonces seamos consecuentes con la información que queremos bajarles a los más chiquititos. No digamos de la boca para afuera, señoras y señores, porque si no, no sirve. La otra vez lo decíamos un poco, ¿no? Más allá de todo lo que le podemos decir a nuestros hijos, obviamente ellos se quedan también con lo que ven en casa. Se quedan esencialmente. Lo que ven con tu accionar. Fundamentalmente con eso, ¿no? Fundamentalmente con eso, porque encima nosotros los más grandes, les decimos, no hay que mentir, y de repente te escuchan en el teléfono decir, no, es que mirá, hoy estoy un poquito cansada, así que no voy, me voy a quedar, es que estoy descompuesta, y me pongo a ver una serie. Sí, sí, sí. O algo que no parece grave, pero que en definitiva lo es. Bueno, yo te voy a, no sé, llevar a comer una hamburguesa a vos, pero no le digas a tu hermano. Eso es tremendo. Porque es como, ¿sabés qué? Te quiero llevar a vos. A tu hermano lo voy a invitar otro día. Vamos con la verdad, porque eso tan sutil, estás enseñando a mentir al niño. Y otra cosa, Orne, también respetar, porque también por ahí me consultan mamás y papás que me dicen, mira, yo tengo una nena de 13 y una nena de 6. Y la nena de 6 quiere acompañar y la de 13 me dice, mamá, déjame de ir sola. Bueno, hay que respetar también la diferencia de edades. Entonces, a veces, porque no pueden, o sea, una tiene que ir, la tiene que acompañarte tu hermana. Hay que ver de qué manera podemos cinturear algunas situaciones. Quizás la más grande pueda ir a una actividad y yo a la más chiquita me la llevo a hacer otra. Y de esa manera comparto tiempo. No estamos acostumbrados como mamás y papás con el tremendo estrés con el que vivimos y trabajamos todo el día y estamos al repalo últimamente a poder bajar tranquilidad y a respetar momentos con nuestros hijos y hijas. Empecemos por casa. Es fundamental porque nos quejamos mucho de lo que pasa de las puertas de mi casa para afuera. Y siempre me dicen cuando bajo información sobre educación sexual integral a mis hijos los educo yo. Pues entonces, hacelo. Porque además, hacelo y trata de hacerlo lo mejor que se pueda. Manuales sabemos que no hay horno y lo hemos dicho un montón de veces. Hay sugerencias. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay que ser coherentes. Tratemos, tratemos de un poquito de coherencia. Entonces, si digo a mis hijos los educo yo, acordate que a tus hijos no solo los educas vos, sino que los educas a la escuela y la vida. Si no, tenés que irte a una isla desierta. Ay, chico, tomá pa' vos. Te lo dijo, te lo dijo. Tenía que decir y se dijo. Emi, gracias. Un placer como siempre. Ese gana en las redes que como siempre te dio aporta un contenido de valor tremendo y está buenísimo. Todas las dudas también. Ahí ya. Ay, yo te los mando así. Vante, vante, vante. Ahí ya, eh. Cualquier cosa es eso, ¿no? Yo estoy aprendiendo también como ustedes, seguramente. 22 minutitos pasaron de las 6 de la tarde y les voy a decir algo. Sí. En un minuto venimos con el juego de pizza casual. Ya está el micropixero detrás de cámara. Vamos a cocinar. Así que, ¿a dónde nos tienen que escribir, loco? A 2616-577777. Escriban para elegir quién cocina, chicos. Además, reina nacional de la Vendimia, la intendenta de Santa Rosa, que fue reina de mandato cumplido. Tenemos los chicos de CronoFit, tenemos más columnas, chicos, chicos. ¡Ay, Dios! Recién empieza, ya venimos, dale. Vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Para...